Es una elección legítima para elegir sus integrantes y que se ha dedicado a desarrollar unas supuestas competencias por encima de la Constitución venezolana sin tener atribución para eso. La constituyente de Maduro es un fraude con el único objetivo de tratar de mantenerse en el poder sin importarle el profundo daño que le ha hecho al pueblo de Venezuela. Y un año después de esa constituyente, cuando decían que la constituyente era necesaria para estabilizar el país, cuando decían que la constituyente era necesaria para estabilizar el país,